Ración anual de fieles Overdrive Sábado 16 de febrero 2002, a partir de las 12 de la noche, Sala Liquid Zona 1, set especial de 7 horas con Abel Ramos Zona 2, Tecno Oscuro, set especial de 4 DJs conocidos por todos Zona 3, Hard Tecno, colectivo de DJs seleccionado por Overdrive Venta anticipada en puntos habituales, Infoline 91 522 82 07 Regresa al espíritu Overdrive Sábado 16 de febrero 2002, a partir de las 12 de la noche, Sala Liquid Carretera de Andalucía, kilómetro 44, variante de Aranjuez Concentración anual de fieles Overdrive